Hola que tal bienvenidos al canal soy WalterArce7 y hoy les traigo un tutorial o guía de cómo tener una sesión por invitación, una sesión de crew, una sesión de crew privada y una sesión de amigos privada ya que aquí en el gta online no nos lo deja ya sabéis amigos dejar un buen like comentario que te pareció este contenido suscribiros al canal que es gratis y bueno estamos en gta 5 online de ps5 vale bueno lo que tenemos que hacer a continuación es vámonos al menú principal estamos aquí en gta online y de ninguna manera podemos hacerlo entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos al menú principal o al menú individual si ya estás metido en el menú en gta online pues nos vamos al menú individual o volvemos al menú principal como vosotros queráis vale vamos a hacerlo en el menú principal de acuerdo bueno ya estamos en el menú principal aquí en gta online vale si pinchamos aquí en novedad donde está este cari nos manda directamente al gta online pinchamos aquí en bonificación de ejecutivo igual nos manda directamente al online y también en el pegasus vale en estas tres alternativas nos manda directamente en novedades pues podemos pinchar y nos manda una segunda pantalla que que no nos manda no nos mandaría directamente al online vale en golpes en golpes si seleccionamos una de estas actividades y si le damos iniciar nos manda directamente al online y en serie este modo de modos igual tenemos aquí una gran variedad de juego de nuevo juego y también nos mandaría al online en cambio aquí a anulirse al modo libre si nos mandaría directamente online entonces lo que queremos es entrar en una sesión por invitación de crew de crew privada o una sesión de amigos privada lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos al modo individual de gta online le vamos a dar reanudar modo individual vamos a ver bueno ya estamos aquí en modo historia así del gta online perdón modo historia del gta grande auto 5 y lo que queremos es entrar en una sesión por invitación que tenemos que hacer vamos a hacer vamos a darle opciones buscamos en la parte superior donde dice online y aquí lo tenéis vale unirse a miembros de la crew crew gestionar personaje y gta online entonces aquí tenemos dar adelante que entras en la en modo online donde están todos y aquí podemos tener una sesión por invitación una sesión de crew una sesión de club privada y una sesión con amigos privada vale vamos a dar una sesión por invitación vemos que sí pues ya la tenemos ya estamos aquí amigos estamos en una sesión sesión por invitación de acuerdo aquí podemos hacer con amigos y demás vale en una sesión por invitación ya no es pública ya sería por invitación ya sabéis amigos dejar tu like tu comentario que te ha parecido este contenido suscribiros al canal que es gratis saludos saludos a todos mis suscriptores nos vemos en el próximo contenido cuídate chao